caléndula officinalis o caléndula por su nombre común esta especie vegetal pertenece a la familia de las asteráceas y también es conocida como mercadela maravilla o botón de oro es reconocida por sus propiedades antisépticas y de cicatrización además posee virtudes digestivas antivirales y antiinflamatorias dentro de sus principios activos contiene mentona carbona cariofileno que le confía en una acción aséptica esta planta también ayuda contra los problemas estomacales además posee flavonoides saponócidos y carotenoides en cuanto a sus propiedades y beneficios es antiinflamatoria en buena medida la caléndula produce efectos antiinflamatorios debido a sus componentes de triterpenos y flavonoides por eso es recomendada para tratar rozaduras escaldaduras e incluso quemaduras de poca gravedad por su gran capacidad para desinflamar y recuperar la piel su empleo en el tratamiento de infecciones bucales y faringe como las molestas úlceras bucales la faringitis la amigdalitis o dolor de garganta y la gingivitis además que es un potente antiséptico la caléndula tiene características que estimulan la curación dérmica pues favorece la producción de glucoproteínas y colágeno por si fuera poco alivia los problemas digestivos y menstruales dentro de sus atributos es reconocida por reducir los dolores asociados al ciclo menstrual en vista de que por su contenido de flavonoides contribuye a mejorar la circulación y aliviar los espasmos en cuanto a los trastornos digestivos la caléndula facilita la salida de bilis al tracto digestivo por lo que ayuda contra la indigestión y la gastritis además tiene efectos antieméticos por último pero muy importante está indicada para combatir los problemas oculares ya que puede combatir la fatiga ocular causada por la exposición o por largo tiempo en las pantallas de ordenadores y móviles aliviando también el enrojecimiento de los ojos se considera también que es útil para tratar la conjuntivitis y las inflamaciones oculares debido a sus virtudes antivirales y antibióticas por lo tanto sin duda esta especie vegetal es una gran aliada para mantener una vista saludable en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y bien amigos comenten abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego